Este fusil de explorador se llama simetría y es el que nos sale cuando compramos el pase anual o en el rango 25 creo, que es gratis. Tiene una ventaja que se llama carga dinámica, los golpes de precisión acumulan carga dinámica, cambiar el modo buscador de arco aumenta el daño y recarga parcialmente el cargador según la cantidad de cargas. También tiene una ventaja intrínseca que se llama revolución, esta arma dispara de forma completamente automática, mantiene pulsado recargar para cambiar al modo buscador de arco. Los buscadores de arco rastrean los enemigos hacia los que apuntas. No sé que tan chida está en pvp, la estuve probando en pve cuando estuve haciendo la campaña, pero honestamente no sé que tan bien nos vaya en el crisol, no sé que tanto daño haga cuando está cargada, pero pues para eso estamos, para probarla, así que venga señores. Miren dudes, lo que hace esta madre es que dispara así, pero la dejas aplanado y se cambia a disparar así y cuando dispara así sigue a los enemigos. Entonces, está chido, está muy genial. ¡Oh! ¡No manches! Bueno, a ver, vamos de aquel lado, porque creo que de aquel lado van a salir. ¡Oh! Bueno, ¡órale! Se murió con dos disparos. Creo que estaba un poquito lastimado, pero con dos disparos, ¡órale! Muy bien. Mira, por allá va a salir ese güey. Muy bien. Ahora creo que van a salir por allá. ¡Ah, perro! Muy bien, teammate, muy bien. Creo que viene ese güey ahí. ¡Adiós! ¡Ah! Yo no lo maté, güey, qué onda. Todos haciendo bajas con... con esta madre, ¿verdad? Fusiles de fusiones lineales. Con fusiles de fusión lineal. A ver, tenemos un heavis. Tomen... ¡Ah, sí le di a alguien! ¡Qué pedo! Bueno, a ver, vámonos a este lado. ¿Aquí vas a agarrar a este güey? Muy bien. Cuidado con este güey. ¡Cállese me coja! ¡Baja al roble! ¿Qué onda, Bungie? Muy bien, dude. Aquí tienes a tu idiota, ¿verdad? Para que te capture. Mira, por acá viene este güey. ¡Ay, desegro! ¡Vale, perro! A ver, ahora vamos a recargar aquí. ¡Rápido, mugrero! Ok. Ok. Vamos acá, vamos acá. ¡Oh! ¡No manches! ¡Wow! Me gusta, oye. Me está gustando mucho. ¡Shaks! Apera no iba a prender, ¡Maldita sea! ¡Un perro! ¡Un perro! ¡Raya! Todo el mundo trae la arbalesta, jodida. No podía faltar, ¿verdad? ¡Maldita sea! Ustedes capturen y yo defiendo. ¡Here we go! ¡Oh, dude! Se los he hecho bien, genial. ¡Vaya que no salga! ¡Neeee! ¡No! Bueno, muy bien. Cuidado de aquel lado, idiota. Es que vienen por todos lados. Muere, bicho. Así se murió el bicho. ¡Oh, perro! No te la esperabas, ¿verdad? ¡T-Bait, muy bien! Traigo una escopeta y no la he utilizado en toda la partida. Eso habla muy bien de mí, ¿no? ¡Ja! ¡Ay, ese wey! ¡Dudes! Nadie le dio. Muy bien. A ver, pedazos de idiotas. Pedazos de idiotas. ¡Hola, perro! ¡No! ¡No, no, no! ¡Ah! Yo pensé que estaba aquí, bato ese. Bueno, a ver. Allá. Muy bien, dudes. Muy bien. Vamos a ganar esto, venga. Van a venir por aquí. Oye, esta escopeta está chidilla. Unos momentos después. No voy a soltar mi escopeta hasta que mueras, bicho. ¡Oh, neta! No manches. ¡Ja, ja, ja, ja! Por aquí va a venir esto. ¡Ready, go! ¡Oh, güey! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Ya está. Muy bien. ¡Ah, rayos! ¡Vamos! ¡Sal! Bueno, ya creo que estaba... Bueno, vamos a agarrarlo ya. ¡Sobres, papus! Mira, aquí viene este güey. ¡Cuidado allá! ¡Toma, bitch! ¡Ah, rayos! ¡Oh, no le di, güey! ¡Venga, ya muere! Ahora creo que van a saltar por aquí. Bueno, vamos. ¡Eh, teammates! ¡Están agarrando! ¡Amo! ¡Qué pedo! ¡Toma! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí se murió! ¡Oh, muy bien! ¡Ya mami! ¡Nice! ¡Toma, bitch! ¡Qué bonito es usar escopeta, Daxi! ¡No! ¡No es bonito! ¡Rápido! ¡Oro! ¡Bim, bitch! ¡Muy bien! ¡Vamos a ganar esto, maldita sea! ¡Muy, muy bien! Voy a aventar una granada. ¡Ahí! ¡Oh, maldición! Bueno, se murió, maldita sea. Ok, no le di ni una vez a la cabeza a ese, güey. Ok, no es cierto. ¡Esta madre está bien extraña! De verdad está rara. Bueno, a ver, creo que aquí podemos hacer algo chiquito. ¡Oh, my bitch! ¡Oh, muy bien! A ver, ahora tenemos carga dinámica por tres. No sé qué tan bueno puede hacer eso. Ok. Estuvo más o menos. La neta no estuvo así que tú dijeras. ¡Wow! Por aquí. ¡Bitch! 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 ¡Oh, muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Oye, me está gustando esta cosa y me está gustando mucho. ¡Hola, perros! ¡Ah, pensé que este güey era lindo! ¡Hola, perro! Bueno, vamos de este lado. ¡Oh, rápido! ¿Dónde estás, bitch? ¡Muy bien, bitch! ¡Vamos a cagar el amo, maldicio! ¡Muy bien! ¡Ahí viene este güey! ¡Es que viene acá atrás este güey! ¡Ah, chango! ¡Sí me dio aquel vato! ¡Es que vienen aquí! ¡No vengas! ¡Que no vengas! Porque estoy asustado. ¡Tengo miedo en este momento! ¡Muy bien! ¡Ah, mira! ¡Se agarro, hey! ¡Qué onda! ¡Muy bien! ¡Ok! ¡Oh, se murió! ¡Muy bien! Bueno, a ver aquí. Vamos a hacer esto. ¡Híjole! ¡Órale! ¡Muy bien! ¡Es que viene alguien aquí atrás! ¡Toda viage! ¡Ah! Pensé que yo lo había matado, teammate. ¡Vamos! ¡Quiero mi granada! ¡Ven! ¡Toda viage! ¡Oh, maldición! Me está gustando esa escopetía pedorra de Hawthorne. De verdad me está gustando. No suelo utilizar escopetas, ¿verdad? Pero pues traigo un fusil de explorador. Necesito algo de muy corto alcance. Y este está funcionando excelentemente bien. De verdad que sí. Está muy bonito. Me recuerda mucho a la lanza gravitatoria en su diseño. Pero es completamente diferente. Eso sí, está muy padre. Aquí vamos a agarrar al primer güey que salga ya. Güey, es real. ¡Ah, teammate! ¡Doble heals, perro! ¡Qué chingados! ¡Perro! ¡Muy bien! Mira, yo digo que van a salir por allá. ¡No manches! Tiene un chorro de lag ese güey. ¿Qué viene este güey? Ahí está, güey. Ahora sí. Tú y tu maldito lag asqueroso. ¡Nee, neta! ¡No manches! ¡Me va a matar, güey! ¡Nee! ¡No, hombre! ¡No, no manches! Es que ese güey tiene un chorro de lag. ¿Qué onda? Preocúpate por aquel sujeto, teammate. Mira, aquí viene ese güey. Güey, voy a seguir usando mis escopetas. ¡Yolo! Muy bien. ¡Oh! ¡Oh, sí se murió! ¡Jeje, güey! ¡Nani! ¡Mama, bitch! Aquí sale, güey. ¿Dónde está? Güey, a real, ¿qué me dio? ¡Oh, no mames! ¡Bye, bitch! Bueno, a ver, vamos a agarrar a este güey. Muy bien. ¡Oh! ¡Qué pedo! ¡Recarga! Bueno, es más, no. ¡Jeje, muy bien! ¡Oh, rayos! Híjole, creo que aquí me voy a morir. No es cierto. ¡Muere, bitch! Ahora, ¿de aquel lado? ¡Ah! Mira, huevo que van a salir por allá. Así que... ¡Ay, no! Ya va a empezar ese güey con su lag. ¡No manches! Y es que no sé si se fijan, pero los güeyes que más lag tienen son a los que mejor les va. ¡Tomen, idiotas! Muy bien. ¡Oh, maldición! ¡Dude! ¡Neta, no le estás dando, pedazo de idiota! Este güey no sé si venga por mí. ¡Oh, my way! Bueno, vamos a agarrarlo acá con la escopetuca. ¡Ay! ¡Pora, perro! ¡Ay, güey! ¡Ya! ¡Rápido, mugrero! ¡Ay, real! Pedazo de caca. No hay nadie aquí. ¡Qué raro! Se van a oír a los enemigos. ¡No, hombre, Bungie! ¡Qué idiotas! ¡De verdad, qué idiotas, güey! ¡Toma, bitch! ¡Vaya, güey, vaya! Bueno, a ver, vamos a recargar el arma rápido. ¡No, vamos! ¡Oh, muy bien! ¡Ok! ¡Toma, bitch! ¡Tomen, perras! ¡Ah, cabrón! ¡Jeje! ¡Las nalgas! Y seguimos con uno menos. Se dieron cuenta que en lugar de darnos a nosotros, al teammate, se los dieron a ellos. ¡Hombre, buen jeje! ¡Toma, bitch! ¡Vaya, güey! ¡Oh, perros! ¡Muy bien! Ahora, pues ya. ¿Qué puedo hacer? ¡Maldición! Ya van a empezar con sus cosas esas, hombre. ¡No! Mira, vamos a agarrarlo ya. ¡Ay, güey! Bueno, se me dio. A este, güey. ¡Toma, güey! ¡Yo me iba a aventar su cuchillo! ¡Güey ese! ¡Neta, no le di! Bueno, ya va a salir ese vato. ¡Güey! ¡Güey! ¡Ah, no! ¡Toma, güey! ¡Oye, cómo que no le di! ¡Qué onda! Mira, ya está el güey del show, tú. ¡Dude! No debiste darte esa. ¡Oh, muy bien! ¡Ah! ¡Oh, no, güey! Vamos a ver allá. ¡Damos, Kevin! ¡Con una ching! Ok. Ahora aquí. ¡No, no, no, no! ¡Muy bien, dudes! ¡Nee! Yo digo que no me hubieran dado, pero pues tengo el catalizador del señor de los. ¡Vamos, try! Igual, dudes, este fue el fusil de explorador simetría. ¡Ah, se crea! Ahora sí, dudes, este fue el fusil de explorador simetría. Fíjense que es muy divertido de usar, de verdad, es muy, muy divertido de usar. No sé qué tan efectiva sea esta ventaja, no sé, se me hizo muy extraño. Este, el hecho de que viajen tan lento los proyectiles probablemente sea algo negativo, además de que no hace daño crítico. Me hubiera gustado poder hacer daño crítico. Este, pero en sí está chidilla, me gustó, es divertida de usar. En PvE es buena, en PvP es también muy buena. Este, igual, y acostumbrándote un poquito a usar esta cosa, este, puede romperla súper, súper gacho en el crisol. Y bueno, dudes, muchísimas gracias por acompañarme hasta el final y espero verlos muy pronto. ¡Cuídense mucho! ¡Bye!